Corsando el pincón, la hoja del pincón se encuesta y ahí se pone lavada a hacer el doce. Se acaba de hacer, se pone la agua y ahí se tapa. Y ahí a la semana se raspa. Ese jante se bota en la agua. El mishki es un líquido. Que se sustrae de las pencas o pengros que tienen un tiempo máximo de 5 años de maduración. Antes de que su cogollo nazca una especie de tallo que se le conoce como chabarquero. Y que quiere decir palo del penco. En caso de que este palo nazca ya no es posible obtener la sábia. ¡Gracias! 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 El mishki tiene un reconocimiento a escala nacional. por sus características alimenticias y curativas tradicionales. Algo que no se conoce habitualmente es que del mishki también se hace miel, algo similar a la panela. Adicionalmente es posible obtener licor luego de pasar por un proceso de destilación o maduración. En la actualidad varias personas muestran las propiedades curativas de esta savia, pues dolencias reumáticas, problemas de los millones y hasta de desnutrición pueden ser solucionados con el consumo del mishki. Gracias por ver el video. Los alimentos más comunes que se conocen y son preparados con este producto, son el arroz de dulce, dulce con cebada cocida, el mishki timbo o dulce cocinado, el cucho dulce con capulí cocido, la machica o machica que es el dulce con harina de trigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que el penko produzca debe crecer unos doce o catorce años. Para obtener el líquido, las personas dedicadas a este oficio efectúan un hueco en la planta. ¡Gracias! 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 Sus propiedades medicinales son las siguientes. Actúa como desinflamatorios. Actúa como desinflamatorios. Se lo usa para la artritis. También es antibacterial. Tagúa como desinflamatorios. Te ayuda al sistema inmunológico. ¡Gracias! Fortalece los huesos porque ayuda al organismo a asimilar el calcio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¿Para qué se pone el agua? Para que venga a desvanecer la amarga del pico. Cuando ya esté en una semana, se raspa, se bota ese pico raspado, se bota en la agua. ¡Suscríbete al canal! Este hueco, hecho de forma especial, segrega el líquido dulce por unos 40 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!